¿Qué papel puede jugar en el nacionalismo, en la construcción de un nuevo socialismo? ¿Un nacionalismo? En la construcción de un nuevo socialismo. Mire usted, la única forma de tener un nuevo socialismo que consiste en eso que le dije, en que las finanzas sean públicas, las grandes reservas estratégicas sean públicas, el gran transporte sea público para que puedan trabajar después los seres con plena libertad sobre todas estas cosas y sepa que trabajan sobre fondos colectivos de la nación. La tierra, por ejemplo, la tierra no puede ser privada. Ahora puede ser de disfrute el límite, hasta donde usted quiera en las generaciones, pero no se puede negociar con los bienes básicos. Entonces, estas cosas, solo puede entenderlas un pueblo muy próximo a sí mismo. Un pueblo que tenga a los dirigentes en la barra del bar al audio, pueda preguntar cosas. Un pueblo que sepa exactamente que él también tiene espacio, aunque sea filosóficamente muy difícil, porque ese espacio lo ha hecho, lo ha contado él, lo ha fabricado, porque el espacio hay que fabricar, los espacios los tenemos que fabricar nosotros. Le pongo una mano aquí y otra mano aquí y ya tenemos un espacio. Pero si quito las manos.